Más que nada comentarles, alrededor de las 3 horas recibimos un llamado de un masculino que se encontraba en el interior del hospital, tomando la doctora, la enfermera, bajo el dominio de una arma blanca. Entonces fue el llamado que recepcionamos, bueno, asistimos al lugar. En el lugar llegamos, encontramos una persona bastante alterada, estaba intentando, digamos, un masculino carmarlo, que era el marido de una de las empleadas del local. Y bueno, estaba bastante fuera de sí, se lo desarmó en principio, se lo detuvo, se lo trajo a dependencia, se secuestraron lo que él llevaba encima, digamos, era un arma blanca envuelta en una remera, se le tomó el testimonio, la denuncia correspondiente a la gente del hospital y bueno, se lo puso de posición de la fiscalía. Comisario, ¿ingresó al hospital por alguna cuestión vinculada con su salud? Sí, digamos, una hora temprana, él fue retirado, fue invitado a salir de la fiesta de Ramírez, ya estaba en una especie de todobriedad, había intentado ya agredirse mutuamente con otro masculino, fueron separados y él fue invitado a salir. Él se retiró del Ramírez Festeja, el otro masculino puso, digamos, acá una queja mediante una exposición para con él y después llamaron a los vecinos alrededor de la 1.30, 2 de la mañana, llamaron a los vecinos, él en calle Independencia al final, que estaba arrojándole piedra al domicilio, lo cual también tuvimos que asistir. Salió bastante alterado, estaba bajo un efecto de alcohol, lo cual después de varios minutos de ida y vuelta, bueno, logramos tranquilizarlo y un hermano de él se hizo cargo, lo introdujo al domicilio y bueno, cesó la contravención como está estipulado. Nosotros continuamos y a los breves minutos, media hora más o menos, recepcionamos el llamado al hospital y se trataba el mismo masculino. Bien. ¿Es una persona de acá, de Ramírez? Sí, de acá de Ramírez, 42 años, Independencia al final, tiene pendiente una sentencia aproximadamente de 7 años, que también es por lo mismo, unos años atrás, donde había amenazado a su pareja con arma blanca y también fue aprehendido, así que está a la espera del cumplimiento efectivo de esa sentencia. Gracias. 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 Gracias.